Oremos a la luz de la Palabra. La Palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instruyense y amonéstense con toda sabiduría. Canten agradecidos himnos y cánticos inspirados. Meditación del Evangelio con Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, Obispo de la Diócesis de San José del Guaviare. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso meditemos hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versos 1 a 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, Y aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Padre, nos creaste para vivir unidos a ti y nos pusiste en un precioso paraíso, Situación de dicha, de abundancia, de plenitud, A condición de adherirnos a tu divina voluntad, Confiando totalmente en que amas el bien de los que creaste. Pero un día, Creador divino, nos llenamos de destellante soberbia, Seducidos por el maligno buscamos la gloria fuera de ti Y te acusamos de ser un Dios envidioso que nos negabas las posibilidades de grandeza A las que creímos tener derecho. Asumimos tu puesto, Y empezamos a determinar lo que era bueno y lo que era malo, No ya según tu voluntad, Sino según las insinuaciones de nuestro deseo y ambición. Y desatamos el mal. Y por el primer ser humano entró el pecado en el mundo, Y por el pecado la muerte. Y el mal se propagó como onda destructora, Hacia adentro destruyendo la unidad del individuo, Y hacia afuera destruyendo el tejido social, Y la armonía del hombre con la creación. Pero vino tu Hijo, tu Cristo. Él, nuevo Adán, con su obediencia a tu voluntad, Nos ha restituido los dones que el primero, Con su desobediencia, nos arrebató. Hoy tu Hijo, perfectamente Dios, Pero también perfectamente hombre, Se enfrenta a la tentación. Le ofrecen mucho, Someter a su servicio las leyes de la materia, Instrumentalizar la protección divina, Dominar el mundo. Que asombrosa condescendencia de tu Hijo para con nosotros, Someterse, sin echar mano de su prerrogativa divina, A la tentación de conquistar el mundo y dominarlo. Haber hecho la experiencia de saborear desde las cumbres fantasiosas del deseo, Las posibilidades de engrandecer el yo, A fuerza de extirpar a Dios Padre de su vida y de su proyecto. Decidir sentir la turbadora curiosidad de explorar otras posibilidades de triunfo y de grandeza, Pero esta vez el que vence es Jesús, el Cristo, y el vencido es el demonio. Un gesto tal de perfecta humanidad, hizo decir bellamente a un poeta, Carne soy y de carne te quiero, Caridad que viniste a mi indigencia, Que bien sabes hablar en mi dialecto, Así sufriente, así corporal, así amigo, Como te entiendo, dulce locura de misericordia, Los dos de carne y hueso. Padre protector, Como tu Hijo también nosotros somos tentados, Y se nos propone a diario construir sin ti nuestros proyectos, Autorealizarnos, Autogestionarnos, Ser totalmente autónomos, Decidiendo al margen tuyo lo bueno y lo malo. Hoy te pedimos con fuerza Señor, No nos dejes caer en la tentación, Regálanos en tu Espíritu el don del discernimiento, Para desenmascarar los engaños del diablo, Que hoy como ayer, Sigue revistiendo de aparente bondad lo que es malo. Danos en tu Espíritu la fortaleza, Que necesitamos para seguir aferrados a tu santa voluntad, Pues es el único camino, Para hacer de nuestro desierto un paraíso. Amén. Quiero entregar mi corazón, Que tomes tú todo el control, Cerrar mis ojos con amor, Para Adorarte, Adorarte.